La ciudad de Valencia se volcó un año más con la Festa Grossa, la fiesta del Corpus Christi. A pesar del mal tiempo, durante la víspera los valencianos acudieron a la catedral para participar en la misa de pontifical presidida por el cardenal Cañizares. Durante su homilía el arzobispo señaló que en estos momentos que vivimos es fundamental consolidar nuestra fe para aportar a la sociedad española unidad, reconciliación y perdón. Una fiesta a la del Corpus que se celebra providencialmente en un momento en el que la Iglesia debe ofrecer a los hombres el amor de Dios. La Iglesia siempre y sobre todo en estos momentos como en otras épocas tenemos que llevar a cabo lo que aprendemos que reclama este sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es la unión, la unidad de todos, la Eucaristía de Sacramento de unidad. Que nadie tenga miedo de Dios, que nadie lo aparte, que nadie lo silencie y que sus signos de presencia en miedo de los hombres nadie los oculte o las haga ocultar. Ofrecemos lo mejor que se nos ha dado a la Iglesia, a nosotros. Y esto mejor es la fe. El misterio de la fe que celebramos no es el poder. La lucha por el poder lo que salva. Ni tampoco la moralidad, ni la traición, ni las maniobras para vencer e imponerse sobre los otros vencidos y derrotados. Ni la falsedad, ni la mentira, ni las argucias civilinas o el odio, la división, la que nos abre en caminos del futuro, planificar una sociedad y una ciudad nueva. Mal comienzo, cuando se comienza desde ahí. Solo nos salva el amor. Por otro lado, destacó que debemos vivir la fiesta de la caridad y del amor fraterno con entrega y solidaridad con los pobres y afligidos. Celebrar con esplendor la fiesta de Corpus reclama no pasar de largo de los necesitados, ni menos aún utilizarlos para los propios intereses. Reclama sí mismo el estar y sentirse cercano a los que tienen hambre y sed, son explotados o extranjeros, se encuentran enfermos o están amenazados de miles de formas de vida en sus vidas, aunque esta vida sea no nacida o esté en fase terminal. No podemos celebrar esta fiesta y olvidar a los parados, a los afligidos, a las mujeres maltratadas, a los tristes y no dar tantas situaciones de precariedad, de malos tratos y de exclusión que se dan en nuestro entorno. Por la tarde tuvo lugar la procesión eucarística desde la puerta de los apóstoles de la catedral que recorrió las calles del centro de Valencia arropada por cientos de valencianos. Tres horas de recorrido presidido por el cardenal Cañizares, acompañado por sus obispos auxiliares monseñores Esteban Escudero y Arturo Ross, así como por Santiago García Arací, el arzobispo emérito de Mérida a Badajoz y Joan Píriz, obispo emérito de Lleida. La custodia de los pobres, la de la catedral, fue diseñada y realizada desde 1942 durante 12 años por el orfebre valenciano Francisco Pajarón.